El contenido de este video te podrá ser muy valioso. Jugos naturales con potasio, calcio y magnesio. Estos minerales forman parte de los huesos, de los dientes, de los músculos. Intervienen en el metabolismo de los carbohidratos, en la coagulación de la sangre, en la estimulación de las hormonas y en la activación de las enzimas. También para el mantenimiento del corazón. Intervienen en la absorción de la vitamina B12, que se encarga de realizar la formación de proteínas y la formación de glóbulos rojos. Puedes preparar jugos con papaya, frambuesas, pimiento rojo, agregar o combinar el gel de sábila, el jengibre y la infusión de romero. Puedes agregarle a los jugos infusión de manzanilla, de perejil y de dientes de león, sustituyendo el agua. Cada uno contiene estos tres minerales. Prepara un jugo con media papaya, un pimiento rojo con media taza de agua de manzanilla, otro con 10 frambuesas, un pimiento rojo y el gel de media hoja de sábila. Un tercero con media papaya, un pimiento rojo y 10 frambuesas, con media taza de infusión de jengibre. Tómate la alternativa de hacer tu jugo. Como quieras, te acuerdo a tus gustos y a las posibilidades a tu alcance. Comparte este video, suscríbete a mi canal y haz clic en me gusta. Y haz clic en me gusta. This is, you can I thought. Y haz clic en me gusta. Y haz clic en me gusta. La FOR